Este año ahora comenzamos con lo que es toda la construcción de las paredes para la zona de los talleres donde se está edificando un depósito y sanitarios para esta área, digamos. Porque los días de lluvia o días de mucho frío por ahí se hace más dificultoso poder ir a la zona de los sanitarios, digamos. Los talleres estarán a un par de metros, digamos, de lo que es el edificio principal de la escuela. Las aulas de talleres funcionan a unos metros. Estas aulas fueron construidas por cooperadora en el año 2017-2018 donde ya se comenzaron a utilizar, digamos. Y también donde funcionó en el año 2020 funcionaron los grados debido a que se estaban haciendo refacciones en la zona de la principal de la institución. La escuela sigue funcionando con los dos ciclos en ambos turnos. De primero a sexto turno mañana y de primero a sexto turno tarde. Durante la mañana de 9 a 12 funcionan los talleres para los chicos del turno tarde y a partir de 13 a 16 para los que concurren a clase al turno mañana. Se usan con los fondos que fuimos juntando durante el periodo del año pasado. También se hizo una campaña de ladrillos de materiales para poder hacer la construcción del depósito y de los sanitarios nuevos. Es importante la colaboración de los padres en todos los eventos que realizamos para juntar fondos. Se hizo junto con el festival de la escuela que se hace en el mes de noviembre que ya es institucional, es para toda la comunidad. Y con los recaudados fuimos comprando los materiales para poder hacer las obras y las distintas cosas que se necesitan para la escuela. Es para teléfono, distintas refacciones, elementos que se necesitan. Lo hace la cooperadora. Limpieza. Limpieza. Ahora estamos organizando una venta de piezas para el día 16 de marzo que está a la venta para poder seguir ayudando para mejorar la institución. Perfecto. ¿Esto se está haciendo con él? ¿Tiene algún plazo? ¿Están pensando cuándo se va a terminar? ¿O les falta todavía juntar más fondos? Estamos juntando fondos para poder terminarlo. Ahora se hace el levantamiento de las paredes, después se hace el techado y la terminación de colocar los sanitarios, todo para poder habilitarlo lo más antes posible. El año pasado cuando se lanzó lo de la campaña del ladrillo, agradecerle a toda la comunidad realmente porque fue toda la comunidad de Crespo junto con las familias de los alumnos de la institución, ex-alumnos también que se acercaron para poder colaborar y lograr juntar los ladrillos que necesitábamos para la construcción y la ampliación. Y como siempre decimos, tratar de mejorar la calidad y el bienestar de nuestros niños para su comodidad, para que el aprendizaje sea más llevadero en estos tiempos. Sabemos, como decíamos, hace calor, necesitamos ambientes ventilados, ventiladores y demás. Y bueno, también eso, con el aporte que hace la familia, con la ayuda, también desde la cooperadora, digamos que es el puntal fundamental en la escuela pública, se puede ir logrando, digamos, de a poco, pero se puede ir logrando. Gracias.